Hola, soy Esteban Tapia, trabajo en el proyecto de Patrimonio Alimentario del Ministerio de Cultura y Patrimonio y soy miembro de la red de Slow Food en Ecuador. Para mí esto de Latitud Cero es un encuentro increíble, creo que es un encuentro de culturas, de comida, de alimentos, de tradiciones, de muchas cosas. Feliz de estar aquí.